Yerimua confiesa que JF la engañó y ha roto a llorar. Discúlpeme. O sea, Anita, estoy seca de tanto llorarnos. Es demoledor el vídeo. Os lo voy a mostrar todo, pero antes seguidme para estar al tanto de la última hora de este salseo que se está viniendo muy duro. Yerimua ha puesto este mensaje en el que dice Perdón por ser tan naca y estúpida como Cepillín. Y enseguida sus seguidores le han dicho No, no hables del payaso Cepillín así. Y ella ha dicho A ver, tranquilos, que Cepillín no se va a enterar con su particular sentido del humor. Pero vamos, que lo que viene a decir es que ha sido una payasa que se ha tragado todas las mentiras de JF. De hecho, ha empezado a darle me gusta a varios tuits que nos indican esto. Por ejemplo, este dice No sirvo para el contacto cero porque me parece imposible alejarme de una persona que amo. Soy más terapia de choque. Ver cosas que me lastiman hasta que me deje de importar. Vamos, que tiene cosas para ver que le lastiman de JF para aplicar esa terapia de choque. He visto a las mejores mentes de mi generación arruinadas por una situación SIP de 4 meses. O sea, que lo está pasando realmente mal tras la ruptura con JF cuando llevaba muy poco tiempo. El verdadero open eyes es que te das cuenta que no debes contar todo aunque tengas mucha, mucha confianza. Qué fuerte, esto es lo peor, ¿eh? El sentir que desconfías tanto de una persona, como le estará pasando ahora con Yer, como para sentirte mal por todo lo que le has contado. Estaba muy sensible Yerimoa y hoy ha roto a llorar al recibir unas flores. Güey, ya sé que me veo de la verga en la última historia, pero neta, pues solo quería compartirlo, güey. Discúlpeme. O sea, neta, estoy seca de tanto llorar. No saben cuánto he llorado porque, aunque no lo crean, la fabulosa persona que soy llora un chingo. Demasiado, güey. O sea, neta, creo que nunca había llorado tanto. Y ha contestado a todos sus haters que la llaman fea de esta manera. Vengo a demostrar que no estoy tan culera. O sea, neta, güey, déjenme decirme que estoy fea y que estoy deforme y que... Solamente las cámaras de los demás, no, 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 no demuestran mi verdadero ser. O sea, si me ven como en este ángulo, ya no estoy tan fea, ¿saben? O sea, si me ven como así y así, ya no estoy tan culera. Original como siempre, Yerimoa, muy bien. ¿Qué pensáis de todo esto? Lo está pasando fatal con la ruptura, ¿eh? Mucho ánimo, mucha fuerza y seguiremos informando. Seguidme para más al cero.